Un oficio también al Ministro de Obras Públicas, para que informe el Estado de Avance que presenta la obra de pavimentación de la Ruta Internacional de Guaúm, tras una serie de reclamos que me han llegado de las organizaciones y autoridades de la zona. Las principales reclamos tienen que ver con lo que no se ha llevado a cabo la cancelación total de las expropiaciones de este tramo, el término anticipado de obras por parte de algunas empresas subcontratistas que le prestaban servicios a Dragao Sociedad Anónima, la empresa que se adjudicó esta obra, y la falta de seguridad por parte de los vehículos de carga pesada. Vecinos de Punagua, Neltume y Puerto Juy están alertados porque en los últimos meses ha habido una aparente merma de los trabajos en la construcción de esta vía, lo que implicaría un retraso en su entrega final, cosa que espero el señor Ministro me informe y descarte esta eventualidad. He dicho, señor Presidente.